Es muy importante a la hora de comenzar con la detección de mentiras, seguir unos pasos para con el tiempo, ser expertos y con nuestra experiencia, acertar el mayor número de casos y tener un bajo porcentaje en fallos. Como primera norma y como norma general, debemos asegurarnos al 100% que una persona nos está mintiendo antes de decirlo. Equivocarnos sería trágico por nuestra parte y podríamos arruinar una relación de amistad profesional o incluso lo que puede ser peor, nuestra propia reputación. Hay que prestar especial atención a aquellas personas que son, por decirlo de alguna manera, mentirosos profesionales. Tienen mucha experiencia y son capaces de inventar historias a la perfección. El cerebro recopila nuestros recuerdos, por lo que incluso este tipo de personas acaban creyéndose sus propias mentiras. No hay que preocuparse en este sentido, ya que cualquier mentira puede ser detectada. El método de la detección de mentiras radica en la observación de los gestos, de los movimientos y en la conversación que tenemos con una persona. Cuanto más conozcamos a la persona, más posibilidades y más probabilidades tendremos de acertar si nos está mintiendo o por el contrario nos está diciendo la verdad. Una manera sencilla de detectar si nos están mintiendo es prestar atención si aparece un objeto cercano en la conversación que estamos teniendo con una persona. Un estudio reciente revela que en el 82% de los casos los mentirosos usan objetos que se encuentran cercanos para elaborar una mentira. Si estamos manteniendo una conversación con una persona y en ella aparecen objetos que están en nuestro entorno, objetos cercanos como un mechero, como un vaso, como un bolígrafo, es muy probable que esta historia no sea cierta. No queremos decir con esto que una persona cuando utiliza objetos que están a su alrededor o que son cercanos a él nos esté mintiendo. Basándonos en las probabilidades que se realizan en este estudio, una persona que utiliza constantemente objetos como un vaso, como un bolígrafo, como el teléfono móvil, se inventa historias, que aparece una lámpara que está cercana o un sillón marrón en el que estamos sentados, es muy probable que esa persona no diga toda la verdad. No significa con esto que toda la historia sea mentira, sino que en un alto porcentaje de probabilidades la persona que está hablando esté diciendo alguna mentira o no esté diciendo toda la verdad. Uno de los puntos más importantes en estos primeros pasos que estamos empezando en cuanto a la detección de mentiras, le encontramos en que como norma general una persona que en una conversación se encuentra de una manera tímida o de una manera rara, asustadizo, es muy probable que esté mintiendo. Debemos conocer muy bien a la persona para saber a ciencia cierta si nos está diciendo la verdad o por el contrario nos está mintiendo, ya que puede que esa persona sea de naturaleza nerviosa o se encuentre incómodo con la situación o con la conversación que estamos teniendo. Los estudios sobre la detección de mentira nos muestran que un alto porcentaje de personas están mintiendo cuando en una conversación no nos miran a los ojos. Cuando una persona no mira a los ojos a otra durante una conversación, en un alto porcentaje de probabilidad es muy probable que nos mienta. Como veremos más adelante, en algunas culturas incluso, no mirar a los ojos es una falta de respeto. Una buena manera de practicar las habilidades que más tarde vamos a mostrar y que más tarde vamos a ver, es ver y analizar programas de televisión en la que se muestran, en la que podemos ver, juicios. Allí podremos ver los movimientos y gestos de una persona, cómo se mueve, cómo habla, cómo gesticula. Los jueces suelen seguir la norma de la detección de mentiras que en estos temas más adelante vamos a poder aprender. Si el veredicto coincide con el tuyo, probablemente el juez haya detectado las mismas mentiras que has detectado tú.